Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Muchas personas siguen teniendo la estúpida creencia de que los gatos tienen siete vidas o de que los gatos siempre van a caer de pie. En este vídeo te voy a explicar que eso es completamente falso. De hecho, en veterinaria denominamos síndrome del gato paracaidista a un tipo de traumatismo muy concreto que tienen los gatos por accidentes, por caídas. Os voy a explicar en este vídeo qué tipo de caídas van a ser las que van a provocar estos traumatismos porque va a depender de la altura. Curiosamente veréis que son más peligrosas las caídas desde bajas alturas que desde altas alturas. Esto os va a llamar mucho la atención. ¿Qué tipo de gatos van a padecer con mayor frecuencia el síndrome del gato paracaidista? Es decir, este traumatismo. Y por último, claro está, cómo lo podéis en cierta manera prevenir. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Seguramente todos sabéis que los gatos son tremendamente curiosos, que le gusta explorarlo todo, que se suben a cualquier rincón, que escalan por sitios a veces sorprendentes y que unen esta curiosidad con una increíble flexibilidad. Y esto ha hecho que muchas personas vean al gato como, digamos, como un juguete casi irrompible. De hecho, como os he dicho anteriormente, la gente sigue pensando que siempre caen de pie, que tienen siete vidas porque han visto caerse a gatos y que no les ha pasado nada, etcétera, etcétera. Pero no es así. Los gatos sufren accidentes. Sufren accidentes, por ejemplo, cuando se asoman por una ventana, cuando caminan por una cornisa, por un balcón, etcétera, etcétera, por las causas más inusitadas. Desde un golpe de aire o que también resbalan, o lo creáis que no, los gatos también resbalan y caen al vacío. En veterinaria denominamos síndrome del gato paracaidista a un conjunto de lesiones que se dan por este tipo de traumatismo. Lo más normal que suele ocurrir en este tipo de traumatismos es ver lesiones, sobre todo en la caja torácica, lesiones internas a nivel abdominal, sobre todo a nivel de la vejiga, accidentes y traumatismos en la vejiga de la orina, y hendiduras a nivel del paladar, roturas de paladar por golpes bruscos. Curiosamente, y esto os llamará la atención, es mucho más grave una caída, por ejemplo, desde un primer piso o segundo piso, como máximo, donde al gato, que afortunadamente es muy ágil, no le da todavía tiempo a enderezar su cuerpo y caer de cuatro patas. Estas caídas, sinceramente, son las más peligrosas. En cambio, veis a gatos que han caído, por ejemplo, de un cuarto piso, el límite, hago un inciso, el límite de caída está estipulado aproximadamente en la altura de un sexto piso. Calcular que de piso a piso puede haber dos metros y medio, pues que un gato aproximadamente puede caer desde una altura de 12-15 metros, hasta 12-15 metros, y salir ileso. Pero alturas muy bajitas son muy peligrosas, y alturas a las intermedias, de 8-10 metros, son alturas de que al gato le van a traumatizar, le van a causar un dolor increíble, pero de las cuales puede salir en cierta manera indemne. ¿Qué gatos son más susceptibles de tener caídas? Pues fundamentalmente los gatos que más se caen suelen ser gatos de menos de dos años, es decir, los gatos jóvenes, pensar que de cero a dos años se pasa en un gato de tener cero a tener cuando tienen dos años, el equivalente en años humanos vienen a ser unos 25 años. La relación entre edad del gato y años humanos os lo explico en este vídeo, es un dato muy curioso, pero que os hará entender si vuestro gato es más o menos joven en años humanos. Y después de los gatos de menos de dos años o hasta dos años, los gatos no esterilizados. Por lo tanto, si tienes un gato que todavía es más castrado o que es todavía muy joven, es muy muy recomendable, no me cansaré en repetirlo, que pongáis protecciones en ventanas, que cuando hagáis la limpieza de la casa hagáis una limpieza o aireación de la casa por partes, es decir, no lo que hace mucha gente decir voy a abrir todas las ventanas de la casa y que la casa se aire, porque siempre en ese momento cuando el gato sale a explorar. Y una cosa muy importante y que tenéis que tener todos presentes, cuando el gato cae al vacío, evidentemente se asusta, sufre un dolor muy importante y es facilísimo que durante los dos o tres siguientes días a la caída perdáis al gato de vista, desaparecerá. El gato está primero tremendamente asustado y muy posiblemente tremendamente dolorido y cuando un gato está muy dolorido, como os explicaba en este vídeo, el gato desaparece, se esconde, no quiere saber nada. En este vídeo se explicaba que los gatos desaparecen de casa en muchas ocasiones para fallecer, pero en este caso el gato por la misma razón también desaparece. Y nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. ¡Chao!